Más compadre Yo soy bueno compadre, pero también soy malo Oiga mi compadre, mide a su comadre Otra vez se fue, donde mi suegrita Vieja condenada, la volví a inquietar La quiere alejar de mi humildad No abusen de mi bondad Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Vamos a bailar con Manuel Matilla Y también con José Luis Oiga cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, se está cortando mal su comadre Oiga cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Híjole Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Y llevó Manuel Mantilla, el grupo mágico, y te canta José Luis Pobre vagabundo, llora por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que era bueno, fiel y hogareño, y una condenada le cambió su mundo Pobre vagabundo, llora por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que una noche de suerte en su amada, ella le engañaba y se hizo vagabundo Cambia este mi ritmo, soy tu vagabundo Cambia este mi ritmo Cambia este mi ritmo, soy tu vagabundo Cambia este mi ritmo, soy tu vagabundo Y baila mi cumbia Pobre vagabundo, llora por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que era bueno, fiel y hogareño, y una condenada le cambió su mundo Pobre vagabundo, llora por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que una noche de suerte en su amada, ella le engañaba y se hizo vagabundo Cambia este mi ritmo, soy tu 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 vagabundo Y baila mi тутmo, soy tu vagabundo Ya no quiero llanto, he sufrido tanto Este corazón ya no quiere llanto Porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere penas Yo mato tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer corazón Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da ¡Ay, qué condena! Este corazón ya no quiere llanto Porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere penas Yo mato tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo mismo me da Solo se ha marchado, nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pongo usted mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desde tu mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desde tu mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Quiero hacer un brindis para matar mis penas Solo se ha marchado, nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pongo usted mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú No seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Sangre en mi cama hay alguien que me ama Que pena no seas tú No seas tú Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y te ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llego diciendo que te casaras y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Y este es el grupo mágico Y como parte de mi corazón, tarjetita de invitación Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia, algo me anuncia el corazón Como parte de mi corazón, tarjetita de invitación Lloro solo en mi habitación, por la hidrata que me espero Y el recuerdo que me dejó Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Y llevó Manuel Mantilla y el grupo mágico Linda Norpenita, te traigo mi canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón A chingo te iremos, juntitos a pasear Pero en Trujillo me entregarás tu amor Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabañita, mi amor, te compraré Será tu palacio, reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que sale el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que sale el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana Linda Norpenita, te traigo mi canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón Me diste en mi playo, tu primer amor Pero en su llana, el beso de la Dios Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabañita, mi amor, te compraré Será tu palacio, reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que sale el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que sale el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana Y un saludo para todas las cooperativas del norte Cumbia colombiana Cumbia colombiana Y un saludo para tu cumbia colombiana Hasta que sale el sol por tu mañana Bailemos esta cumbia colombiana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia colombiana Bailemos esta cumbia colombiana Aparto, a la frontera, reza mi madre, reza que vuelva Esposa mía, cuida a mis hijos, el Dios no sabe que haces un padre Oye fronterita, déjame pasar, te juro que esta es la última vez Llevo mucha prisa, tengo que llegar, allá en el pueblo alguien me esperará Los nervios me matan, me debo calmar, ya los equipajes van a revisar Le juego la vida y la felicidad, pues en este día lleva mi libertad Me voy pa' la frontera Esposa mía, cuida a mis hijos, el Dios no sabe que haces un padre Esposa mía, cuida a mis hijos, el Dios no sabe que haces un padre Oye fronterita, déjame pasar, te juro que esta es la última vez Llevo mucha prisa, tengo que llegar, allá en el pueblo alguien me esperará Los nervios me matan, me debo calmar, ya los equipajes van a revisar Le juego la vida y la felicidad, pues en este día lleva mi libertad Vestida de blanco camino al altar Corazón voluble no sabe esperar, poco le interesa la felicidad Brindo por ti corazón Cuando desea el sí ante el altar, lágrimas de pena van a caer Sobre el buque te arrojarás, triste y mal quitado como mi amor Cuando desea el sí ante el altar, lágrimas de pena van a caer Sobre el buque te arrojarás, triste y mal quitado como mi amor Corazón voluble no sabe esperar, poco le interesa la felicidad Brindo por los novios y por mi dolor Y por la mujer que no me esperó Cuando desea el sí ante el altar, lágrimas de pena van a caer Sobre el buque te arrojarás, triste y mal quitado como mi amor Música Cuando desea el sí ante el altar, lágrimas de pena van a caer Sobre el buque te arrojarás, triste y mal quitado como mi amor Música Cuando desea el sí ante el altar, lágrimas de pena van a caer Sobre el buque te arrojarás, triste y mal quitado como mi amor Música Que bonita está profesora Música 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 Profesora de mi corazón, también tú tienes una ilusión Que bonita se te ve cuando regalas el que no aprendió Lebran números y religión, se confunden con tu corazón Me das un beso y luego te vas, pues ahora ya te sorprendió Música Música Ya no me hables de geometría Háblale de amor Ya no me hables más de geometría Yo quiero que esta clase sea mía Te quiero que me cuentes profesora Estoy alista de tu corazón Ya no me hables más de geometría Yo quiero que esta clase sea mía Te quiero que me cuentes profesora Estoy alista de tu corazón Música Profesora 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 Y ya no me regañes más Linda profesora Te canta Manuel Martilla Y José Luis Y el grupo Mágico Música Profesora 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 Ya no me hable más de geometría, no quiero que esta clase sea mía No quiero que me cuenten, profesora, la historia de tu corazón Ya no me hable más de geometría, no quiero que esta clase sea mía No quiero que me cuenten, profesora, la historia de tu corazón Profesora, 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 profesora Los diarios hablan de operaciones y de evaluaciones Mientras discute gente humilde sus aspiraciones Hay que dejar que viaje mi hijo Ha dicho el padre, vaya pues es la mala madre Le besó y le dijo, cuídate mucho corazón Párchate con mi bendición Si regresas y ya no estoy Résame siempre una oración Y mira que soy el ilegal La madre indaga sobre su hijo Pregunta a la gente Por qué sus cartas le son de vuelta Hacia el remitente Donde viene el juez Pregunta En inmigraciones Conforme a ley serán deportados Para sus naciones Dicen que soy un ilegal Me regreso a mi trital Donde crece lindo el maíz Que bonito es mi país Que bonito es mi país Donde crece lindo maíz Los diarios hablan de operaciones Y de evaluaciones Mientras discute gente humilde Sus aspiraciones Hay que dejar que viaje mi hijo Ha dicho el padre Que vaya pues es la mala madre Le besó y le dijo Cuídate mucho corazón Párchate con mi bendición Si regresas y ya no estoy Résame siempre una oración Dicen que soy un ilegal Me regreso a mi trital Donde crece lindo el maíz Que bonito es mi país Paraguay Paraguay Buena pleno y dormido Paraguay Paraguay Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, te vas junto a su frío, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, acudiendo tu equipaje, paraná, cuida no te viene el río. Paraná, todo es cuando haces río Paraná, mi calor te lleve el río Sube al río, ya retiene el camino Vete a Catanama, este rey ha tenido Sube, sube a Catanama, sube, sube a la arena Vete a Catanama, que es un tigre de peña Paraná, sube, 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 sube Paraná, sube, 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 sube Vamos a la playa a traer el pescado No le tengo a la marea, ni a un tiburón que me vea Voy lleno de misiones, regresando mis oraciones Ay, San Pedro, cuídame mi mar Santo bueno, perdes, favor Yo te imploro, cuídame, Señor Que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea, ni a un tiburón que me vea Voy a buscar la soya, cada una Muestra llena de raya Ay, ay Salgui, salgui, la red en el mar Ya tenemos a la marea, ni a un tiburón que me vea Se lo vemos, allá en el mar Que el ciburón está bueno mi tiburón Sáqui, salgui, también en el mar Ya tenemos a la marea, ni a un tiburón que me veas Solo tenemos a la marea, ni a un tiburón que me vea No le tomo a la marea, ni a un tiburón que me vea Hoy me lleno de tensiones, rezando mis oraciones Ay, San Pedro, quítame mi mar Santo bueno, fíjame mi amor Yo te imploro, fíjame señor Que mis hijos te vean mirar No le tomo a la marea, ni a un tiburón que me vea Con mi calacomía, con mi calacomía, con mi calacomía Baila, baila la cordia, ahí Ya que salen las noches del mar Ya que se va a burlar en mi calo Se le vemos ayer en mi calo Tienes que saltamos en mi calo No le tomo a la marea, ni a un tiburón que me vea Ya que se va a burlar en mi calo Se le vemos ayer en mi calo Y me ha llegado a la marea, la marea, la marea, la marea, la marea Vamos a la playa, la marea, la marea, la marea No le tomo a la marea, la marea, la marea